Vamos a comenzar. Bienvenidos, bien hallados, queridos amigos míos, amigos y amigas. Una sesión más de la tarde. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex. Colaborador con TIC1000, el broker de confianza que patrocina estas sesiones. Y vamos a comenzar sin más dilación. Pido disculpas, chicos, porque justo me han escrito, justo estaban reunidos y me han retrasado. Perdonadme, chicos, ya estamos en directo, me he retrasado unos minutillos. Estaba justo reunido, justo en el momento del directo. Pero no pasa nada. Chicos y chicas, bienvenidos un día más. Vamos a empezar la sesión de la tarde. Hoy tenemos estrategias para operar con índices. Antes de empezar, yo soy Carlos Valverde, me presento, soy trader y analista de Forex. Como he dicho, colaboro con TIC1000 y esta tarde vamos a hablar de los índices. Ya sabéis que yo, en realidad, aunque digo estrategias, lo que hago en realidad es daros las herramientas y explicaros mi punto de vista. No os voy tampoco a dar algo cerrado o algo que sea tenéis que hacer esto o tenéis que hacer lo otro, pero os voy a dar ideas de cómo enfocaría yo el trading con índices, digamos así como las herramientas y las ideas, para que luego vosotros desarrolléis vuestras propias estrategias y vuestras propias ideas, ¿no? Que es lo interesante, ¿vale? Antes de saludar a la gente y a mi familia trader, voy a leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o índices o lo que sea, materias primas, Bitcoin, cualquier instrumento, es especulativo y de alto riesgo, ¿vale? Es de alto riesgo. Entonces tenéis que comprender que no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que entienden, comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading, ¿vale? Y la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Bien, listo. Chicos, estamos preparando muchas cosas, estoy preparando muchas cosas nuevas para todos. Tenéis que tener paciencia también un poquito, ahora llegan las navidades, las fiestas, todavía no, estamos a 11 de diciembre, pero estamos preparando muchas cosas nuevas, sorpresas para el año que viene y demás. Pero hay que esperar un poquito, ¿vale? Y pronto, que ya veo que está Borja también ahí, vamos a intentar la semana que viene hacer una pequeña quedada, si es posible, ¿vale? A ver si es posible. Chicos, me escribís todos a la vez, justo. Me escribís todos, voy a ignorarlo un poco, porque si no es imposible. Que, como os decía, estamos preparando muchas cosas, ¿vale? Para la gente de Madrid, próximamente, espero, voy a revelar la nueva oficina donde nos encontramos, ¿vale? Que está en una zona bastante céntrica, bastante interesante en Madrid. Para la gente que se encuentre en Madrid, conocernos en persona. Podéis traer el portátil un día, hacer un Open Day, ya veremos cómo lo hacemos. Estoy pensando y trabajando en esto y en otras muchas cosas. Por ahora, paciencia, mantenerse informados, ¿vale? Ahora, voy a saludar a la gente, voy a poner aquí, porque estoy como doble, me pongo aquí arriba, que queda mejor saludar a mi familia Trader. Hola, Borja, Juan, Orlando, Fernando, Julius, Jorge, Raúl, Vicenta, Borja, mi familia Trader, si es que no hace falta que digan los nombres, Mireia, Edgardo, no hace falta que digan los nombres, sabéis quiénes sois, Orlando, Joel, Charlie, Sergio, hay gente nueva también, Adri, Manuel, Orlando dice, hoy toca verte en la tele de 60 pulgadas, ahí estamos, en la tele de 60, muy bien Orlando, gracias amigo mío, te mando un abrazo fuerte, señor, eres un caballero, me encantó conocerte en persona en México, igual que a muchos otros, fue un placer, me alegro y a disfrutar, yo tengo una tele pero no es tan grande, Julius, buenas, John, Jorge, ¿cómo estáis? Mario, Rubén dice, buenos días Carlos, es un gusto saludarlo desde Bucaramanga, Colombia, espero aprender mucho en esta sesión, porque no he tenido los mejores resultados en mis últimos días, un abrazo y gracias, gracias Rubén, te lo agradezco, paciencia, calma y a ver si puedo ayudaros en algo, hola Vicenta, un abrazo, Juaco, Gabriel, Boatardi, hola Gergar, Johnny, la E en portugués es como una I, creo si no estoy equivocado, ¿cierto Gabriel? La E. Alejandro, saludos, ¿podrías decirnos qué sobre los robots que hay para operar en Forex? Alejandro me comenta, es una pregunta que me hacéis mucho lo de los robots, pienso que es igual que los traders, hay muchos robots malos, muchos traders malos, o sin el conocimiento, y hay algunos robots y algunos traders, pues que son buenos y que funcionan y que van bien y que dan dinero, pero es igual que los traders, o sea, es igual, ¿vale? Es complicado hacer un buen robot, porque hay que saber un poquito de programación, de reglas, de... hay que saber ciertas cosas y no es tan fácil de hacerlo, pero se puede hacer, dependiendo de lo complicado que sea el sistema o no, ¿vale? Pero hoy no es el tema de los robots, por cierto, voy a apuntármelo, donde tengo yo la... tenía una libreta justo aquí, dejarme un segundo, tengo una aquí, ¿vale? Voy a hacer uno de robots un día, de E. Ash, si os parece, ¿vale? Porque yo sé algo, no soy un experto programador, pero he invertido bastante tiempo en el tema de los robots, con programadores socios y amigos y sé algo. Entonces, esto me lo voy a apuntar para la siguiente, ¿vale? Webinar de E. Ash y robots, porque todavía no hemos hecho ninguno, me parece, si os parece bien, ¿vale? Mientras va entrando la gente. Perfecto, ya lo tengo apuntado, Alejandro. Hola, Marta, perdonad. Brian, Jason, buenos días, desde Perú, nos manda saludos, Jason, gracias, te los devuelvo desde España. Bienvenido, hola, Marta, Guzmán, Edgardo, etcétera. Vámonos, hola, felicidad, qué nombre tan bonito. Hola, Leo, Borja... Así es, Borja, estas fechas son un poco malas, pero se repetirá, ¿vale? La primera, pues será la primera quedada, porque Borja quería venir a visitar las oficinas también y a conocernos aquí en persona, y lo haremos, Borja, no te preocupes. Será la primera quedada de muchas, ¿vale? Álvaro, buenas, Melendrez, Brainer, Gabriel... No, la E, S, dice Gabriel. Tenía yo una profesora de portugués, lo que pasa que nos enseñaba portugués con acento brasileiro. Entonces quizás pueda ser... Ah, en Brasil, claro, ahora lo he leído, claro, es I, un poco abierta, ¿no? La E. Al final, cuando termina al final, tengo entendido, ¿vale? Lo bueno de este tema, como preguntan harto, es buena idea, como no ser cazados con los que sale el humo por todo lado, no entiendo, Edgardo, la verdad. Vale, vamos a continuar, saludos desde Uruguay, Argentina, a la gente le gusta que salude y lo tengo que hacer porque a la gente le gusta, ¿vale? Y os mando saludos a toda mi gente de España y de Latinoamérica. Y ahora, ya estamos todos, vamos a comenzar sin más dilación, estrategias y enfoques para operar los índices. ¿Listos? Ready, set, and go. Vale, me pongo aquí otra vez, me hago un poco más pequeño porque lo importante no soy yo, es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a empezar primero hablando un poquito de los índices rápidamente por encima porque, claro, si no sabemos esto, pues no tiene gracia, ¿no? Bien, ¿qué es un índice? Bueno, primero, antes de nada, operando con índices. Tenemos que entender que cada instrumento financiero tiene unas características y es importante entenderlas para operar con mayor éxito. Tienen como una especie de personalidad, digámoslo ahí, además de unas características técnicas, ¿bien? Esto es importante que lo sepáis, ¿vale? Es importante. Yo, por ejemplo, el Forex lo entiendo muy, muy bien porque he trabajado muchísimas horas en Forex haciendo trading, estudiándolo y en empresas del sector como trader, como dealer, etcétera, en el sector de las divisas. Los índices igual, los he estudiado mucho, pero siempre se pueden estudiar más. No solo eso, también el comportamiento que tienen no es lo mismo cómo se comporta un índice que una divisa, que el petróleo, que otra cosa. Cada instrumento tiene como su personalidad, digámoslo ahí, ¿vale? Aunque un gráfico es un gráfico es un gráfico. Eso es así, ¿vale? No hay que pensar que porque sean dos instrumentos diferentes es el sol y la luna. No, simplemente que tienen diferentes personalidades. ¿Por qué? Por los horarios de trading, por los volúmenes, la liquidez, lo que representa ese instrumento, ¿vale? Esto es importante que lo entendáis. Hola, Iván. Creo que te he entendido, Edgardo. Gracias. Por eso yo no os voy a dar ninguna... Edgardo habla de los vendedores de humo. Por eso yo no vengo aquí y os digo, no, tenéis que hacer esto y tal y esta estrategia. No, yo os voy a dar una pequeña noción y una idea y de ahí construís vosotros. Porque es mejor enseñar a pescar que... ¿de acuerdo? ¿Vale? Continúo. Los índices representan un vehículo atractivo de inversión puesto que pueden marcar tendencias de largo plazo y además ofrecen una alta liquidez. Suelen ser muy líquidos, ¿vale? Es decir, podéis escalar vuestro trading a niveles muy amplios y mover el... y no... el precio no se va a mover en vuestra contra, no vais a tener un spread alto, no vais a tener un deslizamiento, la horquilla es pequeña, ¿me entendéis? Es importante el tema de la liquidez porque muchas veces lo pasamos un poco por alto, pero no hay que pasarlo por alto tampoco. ¿Vale? La liquidez y ofrecen tendencias a largo plazo. Esto es interesante de los índices. Hola Jonathan, Yarmila, Oscar, Cuac Cuac, bienvenidos. Venga, vamos a trabajar chicos. Seguimos. ¿Alguna duda con esto? Por favor, si hay alguna duda con esto, hacérmelo saber en el chat, ¿vale? Voy avanzando. ¿Qué es un índice? Lo voy a leer un momentito por encima porque claro, si no sabemos lo que es, mejor no lo operamos, ¿no? Un índice se crea ponderando, ahora explicaré lo que es, las empresas con mayor capitalización de dicho país, dicho sector o dicho mercado, porque luego hay muchos índices, hay cientos de índices, pero los más importantes ya los conocéis. Bien, un índice es ampliamente considerado como el mejor indicador de la salud de las acciones de gran capitalización, normalmente. El índice más importante por referencia es el SP500 index, ¿vale? Que, como pone más arriba, es mejor por la gran capitalización, es decir, están las 500 empresas que más capitalización, que mayor capitalización tienen en Estados Unidos, en dicho índice, en dicho país, en dicha economía. Por eso se llama SP500. Y lo mismo se aplica a la mayoría de índices, el DAX 30, el IBEX 35, el CAC 40, ¿no? Canadano, CAC 40, Francia, etcétera, ¿vale? El Russell. Otros puntos de referencia comunes en el mercado de Estados Unidos incluyen el Dow Jones, Industrial Average, que está, el nombre está puesto en honor a Charles Dow, que, por cierto, ya que estamos, como me gusta esto, como hemos hablado casi de todo, me encanta que tengo el vídeo ahí, os lo voy a pasar para que lo veáis luego, si alguien tiene interés en algún momento, sobre Charles Dow, que hablamos sobre él, ¿cómo se titulaba el vídeo? La teoría de Dow, no, pero era, ¿cómo se llamaba? Os lo tengo que buscar. Joder, no me acuerdo ahora, lo miramos un día, me acuerdo, ¿os acordáis? Historia, puede ser la historia de los índices o historia de los mercados financieros, puede ser. Este estaba muy bien, a ver, para que lo veáis de dónde viene, creo que aquí hablo de esto. Permitidme un segundo, este está muy bien, este igualmente es recomendable. Los Grimaldi, hablo de todo aquí. No es este, pero está muy bien también, os lo dejo igualmente en la descripción, ¿vale? Bueno, me parece que es el de análisis técnico. Vale, entonces, buenas tardes, Caesars, bienvenido, nos manda saludos desde Colombia, gracias. Joaco, ¿dices totalmente diferente a los índices de volatilidad? Sí y no, lo vamos a ver ahora también, porque voy a hablar de esto también, ¿vale, Joaco? Bien, el Russell 2000, por ejemplo, representa el índice de las 2.000 empresas de small cap, que se dice pequeña capitalización en Estados Unidos, ¿vale? Tenéis el Futsi, el inglés, el Eurostox, muchos, el Nikkei de Japón, hay muchos índices, pero hoy voy a hablar de los más importantes, ¿vale? Hola Raúl, bienvenido, saludos desde El Salvador, te lo devuelvo desde España. Si hay alguna duda con esto, ahora es el momento, ¿vale? De que preguntéis, ¿vale? Está claro, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con los índices? Con los índices tenemos que tener unas cuantas cosas en cuenta, así como con las divisas hay que tener unas cosas en cuenta, y con los índices también hay que tener otras cosas. Lo primero que hay que tener en cuenta con los índices, y para mí que es muy importante, son los ciclos económicos en los que nos encontramos. Es decir, no es lo mismo un ciclo económico en el cual tenemos, pues, voy a poner aquí el índice para compararlo, un momento, en TradingView, mientras lo comento. No es lo mismo un ciclo económico, alcista, en el que todo está alcista, en el que la economía va muy bien, es una economía expansiva, tipos bajos, etc. O un ciclo en el cual, pues, cambia el ciclo económico, la economía se contrae, las empresas dejan de vender, bajan los precios. Los ciclos económicos son importantes en las... cuando operamos índices y en las tendencias. Hay varias cosas que yo quiero explicar, sobre todo, y voy a ser muy sincero con vosotros, como siempre, estoy buscando el índice porque os quiero explicar... Bueno, voy a explicar varias cosas. Hay mucha gente que tiene una estrategia, antes de continuar con esto, para que no se me olvide. Hay mucha gente que tiene una estrategia, o que se hacía, sobre todo antes, lo que se llamaba la estrategia de comprar y aguantar. Esto se llamaba así, buy and hold. Comprar y aguantar. Era una estrategia que nuestros abuelos y nuestros antepasados y mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, tenía esa idea de que el índice siempre iba para arriba, ¿no? El SP500 siempre iba para arriba. Os voy a explicar una cosa hoy muy importante, que no se explica mucho en la pizarra, pero yo la voy a explicar. Es mi punto de vista, desde luego, o lo que he visto. ¿Y qué pasa? Que los índices sí, siempre van para arriba. En el caso del SP500, como veremos ahora, tuvo una época muy buena durante muchos años. Estoy dibujando aquí. El índice empieza a subir y va muy despacito, va subiendo, tiene alguna corrección, va subiendo y tal. ¿Qué pasa? Que luego, de repente, llega una crisis económica y te hace esto, pum. Y dices, he estado aguantando 10 años, o 20 o 15, y en dos años he perdido casi todo el valor de mi cartera, de mi índice o de mi futuro, de mi fondo, ¿no? De mi pensión, porque para muchas personas es su fondo su pensión, ¿no? O meten el dinero en productos que van correlacionados al índice, porque es lo que se busca un poco, batir al índice, ¿no? Lo que hacen los grandes fondos, que es batir al índice, que no es tan fácil como parece, en realidad. Hay alguno que lo hace. ¿Qué es batir al índice? Batir al índice no es más que subir con el índice, pero cuando el índice baja, no perder tanto capital, no bajar tanto. Voy a hacer, por ejemplo, una correlación aquí. Esto sería lo mismo que el índice, y cuando baja, por ejemplo, ahí, pues no bajar tanto, ¿vale? Eso es batir al índice. Mientras que el índice principal y otras muchas instrumentos y vehículos de inversión han bajado mucho, ese fondo de inversión ha sido capaz de solventar muy bien esa gran caída del índice. Eso es lo que se llama batir al índice, ¿vale? Subir mucho más que el índice cuando va bien y bajar menos cuando va mal. Pero esto es otro tema. A lo que me quiero referir es que cuando llegan las crisis económicas, el tema de comprar y aguantar ahora lo veo un poco más complicado. En su época, pues si comprabas en los años 30, 40, 50 en Estados Unidos, como vimos un día de análisis de los índices globales, pues claro, era mucho más fácil. Voy a buscar el índice, ¿vale? Y prestar atención. Sí, Juan José. No era este en realidad, pero era justo el que quería poner ahora, ¿vale? Lo acaba de poner Juan José. Te lo agradezco. En el análisis de los índices globales, o en análisis de burbujas, me parece, en el análisis de burbujas financieras, miramos atrás en la historia y os acordáis que miramos el crack del 29, miramos la .com, miramos unos cuantos, unas cuantas eventos, la guerra, la segunda guerra mundial, etcétera, y vemos como, claro, voy a poneros el índice y lo vemos. Pues en esa época, claro, si te comprabas muy barato, pues oye, aunque luego te viniera una crisis, aguantabas, ¿no? Pero ahora lo que pasa es que hay mucha gente, pues que cuando llega la crisis, pues es que pierde la mayoría del valor, ¿no? En muy poco tiempo. Lo digo para que tengáis una idea de que no todo es tan fácil como parece y que hay que tener mucho cuidado cuando los índices van así durante mucho tiempo sostenido, porque a veces pasa algo raro y pierde mucho valor, ¿vale? No era ese, Juan, era el de las burbujas. Lo voy a buscar, ¿vale? Porque está muy bien. Bien, dejadme un segundo, como tenemos una buena librería, eso es lo bueno, que llevamos un año trabajando, llevo un año trabajando con vosotros, una buena librería, el de las burbujas, ese es must, ese es muy importante, ¿eh? Este os lo recomiendo, este sí que está muy bien porque miramos los índices a largo plazo, ¿vale? Entonces, Raúl pregunta, ¿es mejor ser fundamentalista en los índices? Los dos, las dos cosas, tanto técnico como fundamental, todo, ¿vale? Dejadme un momento porque lo voy a poner aquí en TradingView porque quiero verlo aquí para las correlaciones, ¿vale? Bien, voy a mirar el chat un momento, que hay alguna pregunta interesante, esto es el índice, gráfico oscuro, por favor, mis ojos lo agradecen, gracias. Bien, bien, bien. Este es el SP500 en una hora, como veis tiene gaps porque cada sesión cierra, ¿vale? No es el CFD, que eso también hablaré luego un poco de esto. Voy a poner el diario aquí, la verdad es que lo único que se ve un poco sucio, yo casi que lo prefiero que me lo ponga sin gaps porque se ve un poco más sucio, ¿vale? Pero esto es lo que os quiero decir, ¿no? Claro, si compramos el índice, fijaros aquí por ejemplo en el ejemplo que os estaba diciendo, ya pasó, ¿no? El del 2008-2009, fijaros, compras en el 2003, si tienes suerte, a un precio muy bueno, se ve, se ve bien, ¿no? Y empieza a subir, a subir, a subir y estás aguantando del 2003 al 2008, 5 años. Y del 2008 al 2009, se esfuma tu dinero, se esfuma en un año, en menos de un año, ¿no? Esto es simplemente porque, este tema, sabéis que me pongo a hablar de esto y puedo hablar de muchas cosas, pero es importante que lo sepáis. A mí los índices me encantan, los he estudiado mucho, son interesantísimos y es una parte importante que quería decir, que si alguien quiere aplicar esta estrategia de comprar y aguantar, que lo haga cuando esté en un precio muy bueno, después de una gran crisis, por ejemplo, también suele dar un buen resultado, el problema es que no sabemos dónde se va a parar, pero que tengáis cuidado con eso, con las crisis, ¿vale? Que recorta mucho en mucho tiempo y hay una transferencia de riqueza brutal, ¿vale? Juan dice, Carlos, quiero agradecerte por las clases y la enseñanza. Justo ayer tuve una operación ganadora de 15 a 1 en el SP500, entrando en el fallo de los 2600, pero bueno, un trade no significa nada, es una serie de ellos. Muy bien, eso lo digo yo siempre, ya lo sabes. One trade means absolutely nothing. Hola Freddy, Tzu, Octavio, Kiko, Alejandro, Mario. Y lo enlazo con lo del CFD. Sé que voy rápido y no me callo, chicos, pero como es tanta información, ya se queda ahí. Profe, los índices se pueden operar las 24 horas, gracias por su conocimiento y paciencia. El índice en sí mismo, no. Lo vas a operar cuando abra, si quieres operar el índice, directamente, ¿vale? En la New York Stock Exchange o en el parqué que toque del país que toque. Si quieres operar ese índice, ese índice. Se abre la campana a una hora, din, 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 din. La apertura del mercado, como hacen en Nueva York todos los días. Quedan con la campanita. Ya visteis lo del ganso. Si alguien se acuerda del nombre del ganso de Nueva York, que lo ponga del Nise. Por favor, que alguien lo ponga, que lo hemos comentado alguna vez. Que han hecho aperturas con el... Hay como un ganso súper gracioso que tienen ahí de mascota. Pero, hay que entender que, usando la cotización del índice principal, se generan y se crean miles y miles de productos en miles de empresas y de sitios, bancos, fondos, brokers, etc. ¿Qué quiere decir? Que, como estos índices hay una demanda brutal por operar el índice, se crea un CFD, que es un contrato por diferencias, que se llama Contract for Differences. Un CFD, un contrato por diferencias, que toma su precio del valor adyacente del índice. Va a tener siempre el mismo precio que el índice, o 99,99% similar. Se va a comportar igual, se va a mover igual y toma como referencia el índice. Pero estás operando en un CFD, que es un producto cerrado, un producto que hay una liquidez, que se ofrece igual. Por eso, los CFDs se pueden operar también por la noche, por la mañana, porque, aunque el índice principal esté cerrado, el CFD sigue abierto. Pero, yo sigo recomendando operar siempre igual en, aunque sea el CFD, que no pasa nada, operar en los momentos en los cuales el índice principal está abierto. Creo que ha quedado claro, ¿no? A ver si puedo sacar de aquí el SPY, un momento. Sin, sin, voy a buscar el futuro, ¿vale? Bien, si tenéis alguna duda, podéis ir preguntando. LS, vamos a mirar, de Chicago, Mercantile Exchange, el mini. Por ejemplo, el continuo, vamos a ver si aquí, aquí va a dar, aquí ya está más limpio, ¿veis? Vale, perfecto, es lo que quería. Bien, pero es el mismo instrumento, pero es, o sea, es otro instrumento, pero está basado en lo mismo. En el SP500. Hola, Merari, un abrazo a Alejandro, hola, Mauricio. Álvaro, la librería está aquí en Facebook, Ticmil Español, aquí están los vídeos, y en YouTube también, y en YouTube también está en el canal, ¿vale? Dale a like, suscríbete al canal de facebook.com.braticmilespañol y ahí lo tienes en vídeos. Hola, Asdrubal, hola, Robinson, hola, Luis, bienvenidos. George, me pregunta, voy a contestarle, ¿cómo habilito más velas históricas de los indicadores? No lo sé, porque vas a tener el data que tengas, no sé qué indicador usas, no sé qué data estás usando, no tengo respuesta para eso, George, no lo puedo saber. Ahora lo voy a enseñar, Andrés, la página de la fuerza, ¿vale? Luego, si me da tiempo, respondo a vuestras preguntas, ¿vale? Bienvenidos. Venga, seguimos. Entonces, tenéis que entender que los ciclos económicos son importantes y hay que estar atento de esto. Luego, sectores y correlaciones. Dentro de los índices tenemos diferentes sectores. No es lo mismo el sector tecnológico que el sector financiero, que el sector de healthcare, de medicina, de salud, que el sector bancario, ¿vale? Cada sector pues tiene su cosa, no voy a entrar demasiado en esto ahora, ahora os explicaré dónde lo podéis ver esto muy bien. Bien, lo explico ya. En esta página, que os he comentado muchas veces que es muy buena y muy interesante, que la llevo usando, la verdad, desde hace muchísimos años, finbiz.com. Esta página, paso el enlace, no tengo ningún problema, porque es gratuita, no hay publicidad, no se vende nada. Esta página, aquí, tienen muy bien indexado todo, las empresas, los índices, bastantes cosas. Y aquí, por ejemplo, podéis ver cómo hoy los índices están un poquito en positivo, un poquito, un poquito, pero lo que hay que ver aquí, lo que os estaba comentando, es el tema de los sectores. Aquí a la derecha, ¿lo veis? Sector tecnológico, servicios, materiales básicos, salud, bienes industriales, consumo, financieros, utilities, ¿vale? Lo veis aquí a la derecha, estos son los sectores, ¿vale? Entonces, pues dependiendo, a veces hay algunos sectores que, como el índice está ponderado, es decir, está cogiendo las 500 mejores empresas, las de mayor capitalización, perdón, y hay unas empresas que siempre son las líderes del sector, que son las que empujan el sector un poco, y otras empresas que lo van arrastrando, ¿vale? ¿Dónde lo podéis ver esto? Aquí, por ejemplo, hay 5.000 avanzando, de todo el New York Stock Exchange, del Nasdaq y de Amex, de esas tres parqués, que hay muchas empresas ahí, 67% están empujando para adelante el índice, y hay 25% que están arrastrando, lagging, que se dice, pero no voy a entrar demasiado en esto, esto lo digo por si alguien que quiere, en un futuro, decir, ah, pues me gusta tal índice, voy a ver qué empresas dentro de ese índice merecen la pena, si yo veo que el SP500 está tirando bien, o el Nasdaq, pues voy a ver qué dentro del SP500, si son los bancos, si son las tecnológicas, etcétera, ¿vale? Voy a seguir avanzando. Bueno, que es que si no, estos son tantas cosas, vale. Joaquín me pregunta una buena pregunta, dice, Carlos, ¿qué ventajas tiene operar esos productos basados en el índice del SP500? Depende, Joaquín, del producto, hay tantos, que no podría decirte, pero de momento, puedes operar, por ejemplo, los CFDs, 24 horas, que eso quieras que no, también es una ventaja, porque puedes colocar Stop Loss y Take Profit por la noche, o salir y cerrar, mientras que en un índice, si vas directamente al índice, cuando está cerrado, está cerrado y no puedes ni entrar, ni salir, ni operar, ni poner ninguna orden, ni nada. Eso lo primero. Lo segundo, probablemente sean más baratos en coste, muchas veces van a ser más baratos en coste esos productos, que ir directamente a operar al New York Stock Exchange, vale, porque tiene unos requerimientos mayores, de margen, de apalancamiento, todo eso, vale, Joaquín. Pero eso también vosotros tenéis que hacer vuestro estudio. Bien, voy a proseguir con los comentarios. Siguiente tema a tener en cuenta, y ya voy a pasar a las estrategias de cómo lo enfoco yo. Aversión al riesgo o búsqueda de riesgo. Esto es muy importante también, el mercado tiene como dos modos, vale, para que os hagáis una idea, vale, el mercado, los participantes, los bancos, la gente, nosotros, como humanos, tenemos un momento en el cual estamos expansivos, va, esto va todo perfecto, me siento expansivo, me sobra dinero, me sobra liquidez, tengo dinero, tengo más opciones posibles, no tengo miedo, por lo tanto, voy a arriesgar y voy a entrar en este producto, que me ofrece más crecimiento, que es un poco más arriesgado, pero es interesante, etc. Ese es un modo, aversión al riesgo, perdón, búsqueda de riesgo, vale, ese sería el primer modo que estoy explicando. Segundo, aversión al riesgo, llega un momento que hay una mala noticia política, económicamente, perdonad, cualquier tipo de noticia, que pueda hacer que el dinero miedoso, el dinero se mueva a otros valores y otros activos más refugio. Esto es importante entenderlo y hay que estudiarlo y requiere un tiempo y práctica, porque hay ciertos activos que se dan por hecho que son activos refugio, pero no todos son siempre activos refugio, vale, esto va cambiando con el tiempo, es importante saberlo, esto. Y luego tenemos el VIX, que es el índice de volatilidad, que está basado en los productos, en un producto de opciones del SP500. Gracias a ti, Joaquín. Raúl, dices, operan los mismos volúmenes que en Forex. Está cerca, vale, pero no creo que llegue a tanto, por lo menos en el euro dólar no lo creo. El euro dólar es el activo más líquido del planeta, chicos. No sabéis la liquidez que tiene eso, eso es brutal. Me gustaría verlo aquí. No sé si va a estar aquí, lo tengo que mirar. El SP500 tiene mucha liquidez también, muchísima liquidez, ¿vale? Pero liquidez es volumen, es lo mismo. Cuando hablo de liquidez, hablo de volumen, ¿vale? De capital puesto ahí, pero, y de movimiento. Pero en el Forex, es que Raúl se mueve mucho, es que si yo quiero, por ejemplo, el riesgo de divisa, lo tenéis que pensar. Si yo quiero operar el SP500 directamente, o comprar una acción directamente, tengo que cambiar a dólares. Mis euros europeos, los tengo que cambiar a dólares para comprar el SP500, si lo quiero hacer en el Nise, en el Nasdaq, o en Estados Unidos directamente, en dólares. Por lo tanto, ya tengo un riesgo de divisa, porque ya tengo que andar pensando en cambiar a dólares, comprar el activo o el producto americano, ver luego cuando cobro y cierro esa operación, tengo que volver de dólares a euro. Entonces, es que aunque no quieras, tienes divisa en todo. O sea, es que la divisa está en todo, el factor divisa, ¿vale, Raúl? Por eso son los activos más líquidos del mundo, junto con la eonia. Que esto ya son activos interbancarios, los eonias. Que no voy a hablar de esto hoy, porque es una cosa más complicada y que tampoco vais a operar. Es el overnight del euro, ¿vale? Esto es el tipo de un día interbancario, los tipos de interés de la eurozona, ¿vale? Es decir, ¿a cuánto se prestan dinero los bancos, los eonias? Yo no los he operado directamente, pero también tiene una liquidez brutal, ¿vale? Y se ponen todos los días los tipos que están ahora en mínimos, ¿vale? Los eonias. Tenía un amiguete que hacía eonias, se llama Enrique, le mandó un saludo. Él estaba, era dealer interbancario. Vale, seguimos. Todos los productos de divisas tienen mucha liquidez. Ahora, si te vas a el dirham, te vas a el colón o te vas a monedas más exóticas, obviamente el SP500 tiene mucho más volumen, ¿vale? Bien. Lo que hablaba del VIX y ya voy a las estrategias, o cómo lo enfocaría yo, ¿vale? Más bien, porque quiero que entendáis el concepto, si hace falta, se hace una segunda parte. No pasa nada, pero hay que sentar las bases. Porque yo puedo llegar aquí, tiraros un par de líneas, que sabéis que me encanta aquí, un par de soporte y resistencia, fibos, análisis técnico, papapá, que me encanta, puedo venir aquí y explicar solo eso. Y entonces estáis así, estáis, quiero que tengáis un poco la profesionalidad y el enfoque adecuado. Y hay que poner una base. Esa frase es muy buena, Gabriel, y yo te voy a decir otras versiones que ha habido a la Laleo y ya paso al VIX. Gabriel la dice, cuando los demás estén temerosos, sé codicioso. Cuando estén codiciosos, sé temeroso. Se le atribuye a Warren Buffett. Pero Warren Buffett es muy listo y en realidad no es de Warren Buffett. Esa frase es más antigua que el sol, desde que nació la especulación. Hará unos 5.000 o 6.000 años, cuando se salió de la cueva. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay una muy buena del Renacimiento y en Europa, de la postmedieval, medieval tardío, ¿vale? No soy un historiador ni nada, pero ¿qué decía? Hay que comprar en los cañones y vender en los violones, que se decía, ¿no? Como decir, cuando fuera en las campañas bélicas está todo muy mal, pues lo mismo, las crisis. Lo que dice Warren Buffett, comprar. Y cuando luego ya están todos en el palacio, en el palacete, en el castillo, allí, escuchando música de cámara con los violones, que es un violonchelo grande, ahí hay que vender, ¿vale? Es muy antigua. Bien, el VIX. ¿Qué es el VIX? Es otro índice, que es el índice de volatilidad por excelencia, el Volatility Index, que es esto que tenéis aquí, el VIX. Lo tenéis en FinBiz también, futuros índices VIX. Este índice lo que mide es la volatilidad de unos futuros basados en el SP500. Pero bueno, lo que mide es la volatilidad general del mercado, digámoslo ahí, ¿vale? Para simplificar. Cuanto más sube el índice, significa que más volatilidad hay. Si yo voy al 2008, pues podemos ver cómo el VIX, lo voy a poner aquí. Si vamos al 2008, podemos ver cómo en el 2008, en gráfico mensual, el VIX pega un subidón increíble, haciendo su máximo histórico, porque la volatilidad era muy alta. Esto también es importante, porque yo no voy a aplicar la misma estrategia cuando la volatilidad está aquí, que cuando la volatilidad está aquí. Esto es de primero, de primaria, de cajón. Es de cajón, pero hay gente que se pasa años y ni siquiera piensa en esto, ¿vale? Entonces, esto es lo primero. Yo no voy a aplicar la misma estrategia, o las mismas salidas y entradas, o el mismo riesgo, aquí arriba que aquí abajo, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendáis, por eso os lo explico. Gracias a ti, Gabriel. Entonces, cuando sube la volatilidad del mercado, sube esto. Bien, ahora, ¿cómo enfocaría yo mis estrategias? ¿Cómo lo haría yo para los índices? Yo ya sabéis que soy intradía, en realidad. ¿Cómo aplicaría yo una estrategia? ¿Qué estrategia me haría yo al índice? Primero, lo que haría sería, antes de nada, definir cómo está el mercado. Es decir, la condición general y un poquito el sentimiento que se llama. ¿Cuál es el sentimiento del mercado? ¿Hay aversión al riesgo? ¿Hay búsqueda de riesgo? ¿El dólar? ¿Está subiendo el dólar? ¿Está bajando el dólar? Porque, normalmente, y una de las cosas también más importantes y básicas que hay que entender, es que el dólar y el SP500 suelen ser, tener una correlación inversa, ¿vale? Es decir, cuando sube el dólar, baja el SP500. No siempre, obviamente, pero gran parte del tiempo, no siempre, ¿vale? Entonces, y de hecho es un indicador muy bueno cuando van a la vez de que puede caer bastante fuerte, ¿vale? Como digo, por ejemplo, podéis ver aquí ciertos momentos que suben los dos, pero estaros atentos. Entonces, yo voy a mirar el dólar y voy a ver la fortaleza del dólar. Y de ahí también eso me va a ayudar a prepararme mi estrategia y mi día de cómo voy a operar yo el índice. Y una cosa que es muy importante de los índices es, sobre todo, ver la apertura. Yo voy a ir, sobre todo, a un gráfico de 5 minutos ahora. Voy a quitar el dólar index. Voy a marcar la apertura. Ahora mismo me está dando mi hora, no me está dando la hora de Nueva York, que es a las 3 y media aquí. Si no estoy equivocado. Pound dólar, 100 pips. La verdad es que ha estado bonito el pound dólar hoy. Lo que yo voy a hacer es buscar la apertura del día. Voy a marcar la apertura. En este caso, voy a abrir otro gráfico un momento para que lo veáis el intradía. Dejadme un segundo. Aquí. F11. Para enseñaros de alguna idea de cómo lo haría yo. Primero, tenéis que definiros qué tipo de trader sois. Si sois intradía, si sois largo plazo, eso es muy importante. ¿Vale? Veis aquí la apertura. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, obviamente, voy a mirar el gráfico diario y voy a preguntarme, o semanal, y voy a decir cuál es la tendencia principal. Eso es lo primero. La tendencia principal en el SP500 ahora mismo es alcista, de momento. De momento. Después, me voy a marcar mis soportes y resistencias importantes, mi estructura. ¿Dónde está mi estructura? En el 2600. Esto lo puede hacer, como digo, cualquiera. No es muy complicado. ¿Vale? Ya sé que la tendencia es alcista en el largo plazo y que la mayoría de inversores va a estar comprado o va a buscar una compra. O van a querer mantener y proteger sus compras, porque está alcista. Ya sé que puede favorecer la compra. Y eso ya sé que, psicológicamente, cuando yo vaya intradía luego al SP, sé que, psicológicamente, el mercado es alcista. ¿Vale? Eso es muy importante. Voy a mirar, también, en diario y en semanal, los puntos importantes. Voy a mirar la acción previa de los días anteriores. Voy a marcar los días. Aquí ya cada uno, cada persona tiene su enfoque, ¿no? Pero yo os voy a dar varias ideas. Mira, hay una idea interesante. En el SP500, normalmente, como es un índice, suele tener mucha vuelta al medio, ¿vale? Vuelta a la media, porque es un índice, hay muchas empresas. Entonces, por ejemplo, con un indicador súper sencillo, para la gente que sea un poco más vaga, se puede poner unas Bollinger Bands y buscar siempre como retrocesos al punto medio, ¿no? Buscar una vuelta siempre al medio. Por ejemplo, ahora, esto es un gráfico de 5 minutos. Voy a marcar la apertura. La apertura está aquí, en esa flecha, ¿vale? El cierre de ayer está aquí. Cierra el mercado. ¿Vale? Cierra el mercado. Ayer cerró aquí, en el 2637, y hoy abre aquí. Entonces, yo ya sé que cuando hay un gap, también estas zonas son soporte y resistencia. Además, aparte, ¿vale? Lo que es el close de ayer, el cierre de ayer, toda esta zona. Entonces, yo lo que voy a buscar ahora, por ejemplo, podría buscar una compra. Tranquilamente, de pocos pips, de pocos puntos, de vuelta al medio, porque estamos en la parte baja de las bandas de Bollinger. Este sería una primera estrategia sencilla y básica, ver la dirección de la tendencia principal, buscar un scalp con muy poquitos puntos, de una vuelta a la media de las bandas de Bollinger, cuando el precio se aleje y rompa uno de los lados. Pinche, por ejemplo. ¿Veis cómo aquí ha pinchado? Lo voy a marcar. Como aquí, en estas velas, ha pinchado... No sé si se puede ver bien. Yo creo que sí, ¿no? Ha pinchado la banda de Bollinger ahí... Con esto no quiero decir que vayáis ahora y compréis, ¿eh? No hagáis nada, ¿vale? Solo estoy dando una pequeña idea de que como es un índice, y hay muchas empresas, normalmente es complicado para el índice mantener una dirección continua y suele hacer retrocesos al medio. Esa es una primera idea con la Bollinger Band. Con cualquier otro instrumento, con una media móvil, es decir, cuando veáis que el precio pincha una banda de Bollinger y empieza a darse la vuelta, es una estrategia muy básica, muy sencilla, habría que añadirle algo más. Obviamente aquí hay un máximo, un control de riesgo bueno, saber dónde están mis niveles importantes, etc. Pero es una primera idea, la vuelta al medio. Primera idea. Otra segunda idea que voy a buscar, a ver si la encuentro por aquí, es, que a mí me gusta mucho también, esperar al primer impulso del día. Esperar un momento a ver si puedo poner las sesiones, para poder ver las sesiones de todos los días. Aquí me parece que está, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, otra cosa que yo puedo hacer también que me gusta, vamos a ir atrás, ¿vale? Bueno, ¿por qué no ponemos mejor el play? Hagamos eso, el replay, que para eso lo tenemos, ¿no? Me voy a ir a cinco minutos, y yo me voy a esperar al primer movimiento inicial del día. Ahora, ¿por qué me da el 10 de diciembre? Esto, es que TradingView a veces, hay una opción que permite, que nos permite volver atrás, pero ahora veo que no está funcionando. A ver si funciona ahora, ahora parece que sí, quizás, ¿vale? Bien. Ahora sí, bien. Para hacerlo más entretenido, ¿no? Estamos en el 22 de octubre, ¿vale? Sabemos que aquí había volatilidad, se mueve, fijaros, también hay que saber de análisis técnico y leer el precio como siempre, ¿no? Pero mi estrategia en los índices siempre va a ser buscar esos niveles muy visuales, muy técnicos, como hago con todo en realidad, pero buscar esos niveles que son muy técnicos, muy visuales, y esperar en un momento de extensión del día, aunque aquí es un poco a última hora, pero, y buscar esas entradas en esos niveles que están limpios, que además hubo un gap muy fuerte, bajista, una brecha, y voy a buscar que lo cierre y que continúe en esa, porque el gap es fuerza bajista, ¿vale? Pero la idea, la idea en realidad, la segunda idea que quiero que entendáis en 5 minutos, en intradía, es esperar al movimiento inicial del día fuerte, al primer movimiento con momentum, tiene que haber velocidad, ¿vale? Es decir, esperar un poquito a que se muestren las cartas, un poco, ¿no? Esperar a ese movimiento inicial y luego buscar un retroceso en la dirección, o esperar un buen momento y entrar en la dirección de ese movimiento inicial. Voy a ver si puedo por aquí hacer un corto. Había una manera de hacer trading aquí, ¿verdad? ¿Cómo era esto? O de poner un trade, aquí me parece. Short position, una short aquí, por ejemplo, solo para darle un poco de gracia y que lo veáis, ¿no? Esto sería una entrada básica, esperar a que el mercado marque su primer, estoy en 5 minutos en el SP500, marque su primer movimiento fuerte inicial, para luego entrar un poquito más arriba. Yo no sé si me lo ha llegado a dar ahí, quizás me lo haya llegado a dar. Mi stop está al otro lado del Fibo y estoy esperando un primer movimiento, espero a que te esté ese movimiento original inicial. Yo ya estoy dentro ahí, si os dais cuenta, yo no sé qué va a funcionar o no. O sea, no lo sé si va a funcionar o no, ni me importa, porque estoy en 5 minutos, me da igual, y nada más no me acuerdo, no sé cómo estaba el 24 de octubre, en intradía, en 5 minutos. Allí hay una primera entrada inicial y la salida. Primer trade hecho. Ya está. Me voy a casa. Haces un buen trade y te vas. Haces dos y te vas. Ya está. ¡Hala! Siguiente. Y al día siguiente lo mismo, nos esperamos al impulso del origen inicial, que tenga fuerza, que tenga velocidad, que tenga momentum, y cojo un descuento en esa dirección. Pero tengo que buscar muy bien la velocidad. Esa velocidad inicial, lo que se llama momentum, o desequilibrio, lo que queráis. Ese desequilibrio. Me tengo que esperar a la apertura, a ver cómo está la apertura, ¿vale? Ese es un clásico. Muy interesante. Luego, vosotros, el cuánto, el cómo, dónde, que ya me estáis preguntando cuánto recorrido, no sé qué. Chicos, esto no es una guardería, ¿vale? Tenéis que buscaros vosotros mismos vuestras ideas, vuestras estrategias. Demasiado hago yo, explicando, desgranando todo, todos los días, y dándolos súper masticadito y súper facilito, o sea, pero sin esfuerzo. Además, no hay gloria, y además no quiero que dependáis de mí. Quiero que vosotros estudiéis y hagáis vuestras propias conclusiones. Me voy a esperar al día siguiente. Vamos a ver qué pasa. Había una manera de borrar aquí todo. Y me voy a esperar al día siguiente. Igual, lo mismo. Yo ese día ya no hago nada. Me espero a que cierre el mercado y voy a ver, voy a bajar la velocidad, voy a ver el primer impulso del día, a ver si es para arriba o para abajo. Espero un poquito, ahora miro el chat. Parece que hay un poquito de impulso inicial alcista, pero necesito algo más de fuerza, ¿vale? En este caso, para esta estrategia. Necesito ver algo más de fuerza, una realmente fuerza alcista. Ha habido un par de velas ahí, pero nada importante. Y además, como venimos de esta bajada, obviamente yo lo tengo en cuenta, no ha habido nada importante ahí. Por lo tanto, aquí tenéis que tener la paciencia también de decir, bueno, pues si el mercado hoy no me está demostrando que no hay un lado, digamos, que tenga el liderazgo, me voy a esperar. Parecía un poquito compra también, pero no estaba muy claro, pues hay que esperarse y aguantar. Vosotros tenéis que poner luego vuestras propias reglas. Y me espero al día siguiente. ¿Y el día siguiente qué ha pasado? Uf, gap. Gap bajista. Un gap bajista. Cierró en 2700 y fijaros dónde abre. ¿Yo qué voy a hacer aquí? Pues ya lo sabéis, está muy claro. Porque para mí eso es un desequilibrio importante. Voy a poner un corto ahí, mi stop, mi take profit. Y voy a tener una disciplina. Podéis hacerlo con FIBO, lo podéis hacer con... A veces toca y no funciona, va para arriba. Y a veces ni siquiera lo toca y continúa para abajo. Eso lo tenéis que entender también. La idea es buscar el movimiento inicial fuerte de la apertura, esperar la primera media hora, más o menos, 20 minutos, media hora, y entrar a favor de ese movimiento, ¿vale? Esta es otra segunda idea, concepto importante. Dani dice... Buenas tardes, Carlos. Gracias a usted y sus vídeos. Además, el café y mercados. Ya lo he leído antes. Luis, muchas gracias, Tito Charly. Estoy trabajando y no me he podido conectar, pero apenas lo veo en diferido. Gracias, Luis. Un abrazo. Alejo, hola, Carlos. ¿Es cierto que los índices como el SP500 se espera que siempre suba? La gente profesional no tiene esa mentalidad. Está siempre pendiente de cualquier cosa. César, ¿cuántos recorridos, como siempre? Es una pregunta que no tiene una respuesta definida. Rubén, Carlos, dicen que hay muchas velas que pinchan las bandas. ¿Cómo definirías cuál es el momento más ideal? Sobre todo cuando se haya extendido mucho y haya pasado ya la... Hablando de las bandas de Bollinger, del sistema, de la primera idea, esperar a que el precio se desinfle, se mueva mucho en una dirección y luego se desinfle, ¿vale? Es difícil de explicar. Tendrías tú que también ponerte... Porque yo no te puedo dar una respuesta básica. Puedes esperar a que lo pinche, a que pinche la banda. Y cuando veas que es incapaz de continuar en esa dirección, cuando rompa dos velas verdes, por ejemplo, te das la vuelta. ¿Sería bueno usar el ADX para ver la fuerza de la tendencia? Dice Raúl. Puedes usar el ADX perfectamente o cualquier indicador. También podéis usar las divergencias. Tengo aquí un par de cosas más que quería añadir. No sé si me va a dar tiempo. Vamos a ver. Dejarme un segundo. ADX. Hay tantos aquí que no... Dejarme un momento que estoy buscando el ADX. A ver si está por aquí. Ahí está. ¿Vale? El Average Directional Index, que es lo que significa el ADX. Bien. El ADX lo que va a indicar es cuando hay ese momentum que explico, ese mismo momentum que explico, esa velocidad, os puede ayudar. Lo voy a poner en azulito para que lo veáis. Cualquier cosa que os ayude. Ahora no metáis demasiados indicadores porque si no os volvéis locos, ¿no? Definir de una manera más mecánica, que me parece buena idea, decir, bueno, pues cuando el ADX supere 30, significa que el movimiento es muy fuerte y que ahí, voy a estar atento, porque hay momentum, hay velocidad, ¿no? Y ya tienes algo un poquito más mecánico. ¿Vale? Se podría hacer aquí incluso otro mini scalp ahí. César, lo de las bandas no es más que una idea de que los índices, lo que estoy dando son varias ideas, diferentes, simplemente. Los índices, como es un índice, es complicado que el índice haga así todo el rato. Va a tener tendencia a volver a la media o a estar a veces días que está así. ¿Vale? Que está muy lateral porque son muchas empresas. Entonces, algunas empresas van para arriba, otras van para abajo y eso hace que el índice no tenga una dirección clara. Porque no siempre todos los sectores del índice están así, alcistas. Cuando todos los sectores del índice están alcistas, pues obviamente el índice te va a hacer mucha velocidad alcista, un poquito de retroceso y así. Para eso estoy a lejos, un placer. Gracias, César. Uf, yo los he operado, pero siempre en una hora con FIBO, el SP500, NASDAQ y Dow Jones, pero también dan una desconocida. Hola, Emanuel. ¿Cómo saco esos rangos de control de stop loss en las entradas? Qué pena, Master, pero soy relativamente nuevo. Esto lo tienes aquí en el TradingView, a la izquierda. Short position, long position. Es algo totalmente, digamos, una herramienta de TradingView. ¿Vale? Hola, Pepe. Bua tarda. Gracias, Joaquín. Dice simpatía y competencia. Tus clases son muy buenas. Me alegro, Joaquín. Hombre, de algo ha valido, ¿no? Todos estos años de estudio y trabajo duro. La verdad es que algo ha valido. No voy a decir que no. Algo he aprendido estos años. Porque si no apaga, y vámonos. Bien, y cualquiera lo puede hacer. Gabriel, yo eso sí que no lo haría, fíjate, porque Gabriel dice, trazar el FIBO y las bandas, ya te estás complicando quizás demasiado. Yo personalmente uso FIBO o uso las bandas. La verdad. Pero bueno, pruébalo. No he terminado todavía, Saulo, pero vamos. Me alegro. Gracias. Ena dice, ¿Quién me dice por dónde empiezo para generar ganancia en el trading? Tengo una cuenta real, pero ya pasé a saldos negativos. Ena, con esa pregunta, aquí en plan... Chicos, ¿alguien me puede ayudar en el trading así? ¿Quién me dice? Uf, con eso no te van a parecer más que tiburones. La verdad, te voy a ser sincero. No te van a parecer más que tiburones, amigo o amiga. No lo sé. Vale, te lo digo. Porque te van a ver carne fresca. Carne fresca para venderte indicadores, libros, cursos, lo que sea. ¿Vale? Las técnicas secretas millonarias que te hará ganador de la noche a la mañana. ¿Vale? Y solo van a ir a buscar a sacarte más plata. Entonces, así eres carne para los tiburones. Lo digo en general, para que seáis conscientes. No es una broma. Pero aquí estás en el mejor sitio para empezar a aprender de manera gratuita. O sea, no tienes por qué... Bienvenido. Aquí te vamos a ayudar. En al. Dale a facebook.com barra ticmilespañol. Dale a like. Suscríbete para que te avise de los vídeos. Entra en el blog. Voy a explicárselo al chico para que lo vea. Entra en el blog rápidamente. Y ahí en la sección de café y mercados, en el blog de TIC 1000, tienes toda la semana clase gratuita. Tienes un montón de vídeos aquí en el facebook. Pero un montonazo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Antes de que te hagas ningún curso en AL y ya para cerrar este tema, te recomiendo que veas todo el contenido que hay aquí, que yo creo que es bastante. Que es bastante contenido y sobre todo el de introducción, análisis técnico, introducción. Te vas a ahorrar, te lo aseguro, tiempo, dinero, energía y esfuerzo porque ya lo tienes ahí fácil, fácil, fácil. Introducción al análisis técnico. ¿Vale? Este es interesante. Y ya de ahí vas viendo y vas aprendiendo y ya estás en una mejor posición para decidir qué es lo que mejor te interesa. ¿Vale? Y si no, quédate por aquí porque seguro que vas a encontrar soluciones muy buenas. Lo de las ondas inversas, Rubén, hoy no voy a hablar de eso. Además, tampoco me parece algo tan importante. Alejo, todo eso lo puedes aplicar en gráfica de ticks, en gráfica normal, en otro tipo de gráficas también, la que tú quieras. Bien. Otro tipo de estrategia que voy a explicar de los índices. Además, que digo que no hay un curso que te vaya a hacer ganador de la noche a la mañana, ¿vale? Hay que romperse los sesos, como dice Pepe, hay que estudiar. Hola, Javier. Practicar, practicar en demo, operar mucho en demo, ¿vale? Operar en demo muchas horas, practicar, ver los vídeos que hay aquí. Estar atento. Gracias a ti, José. Es importante que lo entiendas y es importante. Edgar, ¿qué porcentaje le das a la psicología del trading? Un porcentaje muy alto. Gracias, Gabriel, por ayudar, chicos. Gracias. Vale, siguiente estrategia para los índices o enfoque. Como los índices, hemos dicho, que son muy de volver al medio, pues otra estrategia muy buena, que justo es que tuvimos una señal ayer, es la estrategia de roturas falsas, chicos. A mí esta estrategia me chifla en los índices y va bastante bien. Lo que hay que hacer es marcar en gráficos altos, diario, semanal, un gráfico de una temporalidad alta. Esto es un gráfico de velas. Cada vela representa el cambio del precio durante X tiempo, ¿no? Dependiendo del marco temporal. Esto es diario. Cada velita es un día. Entonces, marco el mínimo del precio del índice que tuvo el mínimo el 29 de octubre, 2600, que encima es un número redondo, y voy a estar muy atento a esa rotura del 2600. Como sé que el índice tiene tendencia a devolver al medio, por su personalidad y por cómo son, cómo están compuestos y de qué se componen, etc., pues voy a tener mucha idea, mucha precaución y mucha vista para buscar esas roturas falsas de esos soportes importantes. Bien, ahí tenemos una entrada muy buena y la salida al pipa, además. Y otra entrada. No voy a entrar con eso, pero usando FIBO bajista, ¿vale? Ahí tenéis la salida de este largo. Y otra entrada posible. Entonces, yo lo que voy a hacer ahí es que me voy a fijar en ese precio y luego, dependiendo de si soy de gráfico diario, semanal, intradía, voy a bajar a una hora, 15 minutos, y voy a esperar a esa rotura de ese soporte importante, 2600 o resistencia, y cuando el precio se dé la vuelta, se puede entrar largo ahí con un stop pequeño, en el otro lado de la vela, ¿de acuerdo? Porque tengo expectativa de que vuelva al medio. Este es otro tipo de entrada también interesante, de vuelta a la media, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Asdrubal dice, ¿qué opinas de los gráficos de transacciones en el SP500? A ver, defínelo bien, ¿vale? Porque eso es como... ¿A qué te refieres con los gráficos de transacciones? ¿Te refieres a un tick chart? ¿Te refieres a un volume profile? ¿A qué te refieres? Porque es que no está muy claro. ¿Te refieres a qué? Hay más tipos de gráficos extraños que puedo poner aquí, pero no os quiero liaros. ¿Vale? ¿A qué tipo de gráficos? Asdrubal. Gracias, Pablo. Manda saludos desde Londres, te los devuelvo desde Madrid. Dice, ¿haces trading con futuros? No, ahora mismo no. Ahora mismo no. La verdad que solo hago spot, forex, spot, commodities, CFDs. Son un poco caros los futuros para mí y me ahorro dinero operando otros productos alternativos. Eduardo dice, Carlos, todavía estoy en demo, no logro consistencia, pero dicen que operar en real es un mundo nuevo y no sirve demasiado quedarse en demo por mucho tiempo. Las emociones salen en la cuenta real, ¿es así? Depende de cada persona, Eduardo, ¿vale? Depende de cada persona. No es fácil. No es fácil. El trading es algo que no es fácil, pero es simple. Solo puede hacer dos cosas el precio, subir, bajar o tres y quedarse ahí. Otro tipo de estrategia que me gusta mucho o concepto que voy a poner aquí. La idea es ir en real lo antes posible, pero si no podéis intentar conseguir la consistencia en demo y luego operar en una cuenta micro. De esa manera tenéis poco riesgo, pero ya estáis en real. Vale. Gracias, Enrique. Al menos te has decidido a saludar. Dice, primer directo, te sigo desde agosto. Un saludo desde Panamá. Gracias, te lo devuelvo, Enrique. Y de Perú, Wilson, otro saludo para ti. Otra de las cosas que me gustan para los índices es la teoría de cajas, que puede estar un poco basado en el método, no Darvacs exactamente, pero se podría estudiar por ahí. La teoría de cajas que me gusta a mí mucho, el trading con cajas, es esperar a que el índice forme como una base y luego entrar a la rotura de la caja. Pero es importante que forme una base. Yo os puedo buscar algún ejemplo limpio para que veáis claro, obviamente, algún ejemplo que haya funcionado. Aquí está muy claro que es alcista, ya sabemos lo que ha pasado, todo lo pasado y etc. Pero para que entendáis el concepto, aquí por ejemplo se forma una especie de caja de zona como... Y cuando rompe esa caja, estoy en diario en SP500, cuando rompen esta vela, que marco aquí, pero tengo que esperar a que haya una zona de aplanamiento de cajas. Aquí tenéis otra, ¿vale? También. Una zona de aplanamiento de cajas y cuando lo rompe, como aquí, épocas en las que está muy tranquilito, que se mueve poco, ¿vale? También hay trades malos, como este por ejemplo, que hay una caja, lo rompe y luego se da la vuelta, ¿ok? También hay que ser realista y ser sincero y ser... el trading no ganan todos, ¿vale? Aquí por ejemplo esto no funciona, luego hay dos muy buenos, ¿vale? Tres, las cajas. Pero claro, aquí la tendencia del alcista muy clara. La teoría de cajas y la teoría de ir un poquito como esto, ¿no? Como el que... aquí este tipo de... el método Darbax puede ser interesante. Aunque quizás está un poco obsoleto, pero... Edgar, ¿el cruce de medias no ocupa los índices? Claro que sí, chicos. Y yo realmente todo lo que os he enseñado antes se puede aplicar a los índices. Fibo, medias, la psicología, todo eso se puede aplicar a los índices y se debe de aplicar. Lo que pasa es que hoy quería hacer especial hincapié, ¿vale? Especial hincapié a eso. A cómo se compone el índice, cómo... de qué trata, etcétera, ¿vale? Marco, dice Carlos, saludos desde Lima. ¿Cuál es el índice que debemos revisar para ver la fuerza del oro? Pues mira, hay algunos índices de metales, pero lo que es más inconveniente es que mires el dólar index. El índice del dólar, ¿vale? Gracias, Mireia, dice, de nuevo gracias. Sé que das lo mejor de ti. Nosotros somos mejores traders. Estamos agradecidos, felices y motivados. Muchas gracias, corazón. Te mando un abrazo y un beso fuerte desde España. Seguidora desde hace mucho tiempo. Y buena trader, además. Muy buena trader. Espero que esté yendo muy bien sus operaciones. Manuel dice, ¿cuánto tiempo estás en el trading, Carlos? ¿Cuánto tiempo llevo operando o cuánto tiempo me dedico a hacer trading o...? Sí, los tick charts están bien, Asdrubal. Se pueden usar tick charts. Me parecen buenos tipos de gráficos. Chicos, nosotros tenemos en el... Tenemos el... Esperar un momento. ¡Epa! Que se me ha quitado la cámara. La verdad es que el día de hoy ha sido bastante interesante. Ayer no enseñé trades, pero ya me ha sacado el euro dólar y todo. ¡Buah! Ya me acaba de hacer take profit. Un par de trades. Bueno, hay uno que está abierto. Os lo enseño ahora, si queréis, si no os importa, por también enseñar esto. Esta es la MetaTrader, mi cuenta live. Y... Bueno, pues nosotros en TIC1000 tenemos el broker. Tiene Dow Jones, SP500, el DAX, Francia, Italia, España, el Eurostox, Suiza, Australia... O sea, tenemos Japón, India, Hong Kong, África, un montón de índices. ¿Vale? Y, perdonad por el ruido, están ahí haciendo algunas obras. Y ese índice lo tenemos aquí también, el SP500. ¿Vale? Lo podéis operar con TIC1000 sin ningún tipo de problema. ¿Qué dos operaciones me han sacado a mí hoy? Pues una del euro dólar aquí, que... Bueno, pues el que no ha cogido esto... No pasa nada, ¿no? Porque se va a repetir, pero... Esto es un tatuaje, ¿vale? Que os podéis hacer. Siéntate delante, Johar, no te preocupes. Esto es un tatu, ¿vale? Esto es un tatuaje, ¿vale? Impulso bajista, retroceso a la media, como he explicado un poquito, y otro segundo impulso. A mí ya me ha cerrado, me acaba de cerrar, porque está en zona de mínimos. Y tengo otro en el pound dólar, que todavía sigo corto. Había otro sell limit arriba que no me ha hecho. Sigo corto todavía ahí, desde el 26. La verdad es que he pillado un precio bueno. Llevo unos 98 pips ahora mismo en verde, en positivo. Y una cantidad ahí que, bueno, pues da igual. Tampoco he entrado con medio lote, ¿eh? No he entrado muy fuerte. Y, ojo, no es un mal beneficio para entrar con medio lote. O sea, está totalmente correcto. Aquí yo sigo vendido todavía. Es que estoy sin take profit, porque digo, voy a proteger la entrada. Pero digo, como pase algo con lo de Teresa May y tal, esto se puede ir todavía más, ¿no? Es un tipo de trade que mi stop eran, nada, ya habéis visto, mi stop eran 20 pips. Voy más 100. ¿Qué pasa? Que no todos los días son así. Claro, obviamente, amigos, pero cuando hay que estar, hay que estar, ¿vale? Esta es mi estrategia favorita, que es sencilla, simple, con FIBO, ¿vale? Ya lo sabéis. Y el euro dólar, fijaros, o sea, que os voy a comentar, ¿no? Ayer no enseñé nada, pero hoy, pues, ya que estábamos hablando, lo enseño. Entonces, chicos, otras estrategias de los índices que me gustan mucho para terminar son las roturas. Las roturas, cuando todos los índices están, por ejemplo, bajistas, aquí en el DAX, por ejemplo, ha habido una rotura ahora fantástica de soportes y resistencias, buscar esas tendencias claras y buscar esos breakouts en diario, en semanal, de esas zonas que cuando hay ahí dos mínimos importantes o tal y la tendencia es bajista, buscar roturas en la dirección de esa tendencia. Otra cosa que no he dicho es que es importante que busquéis el índice, si vais a vender el índice, vender el índice que esté más débil. Eso está claro, es de cajón, ¿no? Yo puedo usar Finbiz, doy a finbiz.com, futuros, índices y voy a ver. Dow Jones está en rojo, 0.3%. SP está casi plano. NASDAQ está en verde. Yo no voy a vender el NASDAQ porque es el índice que está aguantando. Russell 2000 plano, el VIX ha subido, la volatilidad está un poquito alta. El DAX está en verde, el Eurostox en verde, el Nikkei en verde. ¿Qué índice voy a vender yo aquí de los principales? Pues el Dow Jones porque es el más débil. Un segundo que me lío aquí con... hay tantos... aquí, perdón, S30. Ya está. ¿Vale? Entonces yo voy a buscar vender, si eso es lo que quiero, vender el índice, que sea el índice más débil de todos y si voy a comprar un índice, voy a buscar el índice que sea el más barato, o sea, el que esté más fuerte de todos. Lo habéis comprendido, ¿no? Me parece. Asdrubal, el S&P 500 es el índice de las 500 empresas que tienen mayor capitalización de Estados Unidos, ¿vale? Global no. Global sería el... global... no hay un índice global que tenga en cuenta todo el globo, ¿verdad? Que, o sea, sería un poco locura. Hay algunos índices como el Eurostox que marcan zonas o índices asiáticos, pero no hay un índice que sea como del mercado global. El S&P 500 es de Estados Unidos. Si quieres operar Apple, puedes... ahí lo mismo, hay CFDs de Apple, tienes la acción en Estados Unidos, en el Nasdaq, que cotiza en el Nasdaq, y con Tickmin no puedes operar Apple directamente. Si hubiera un CFDs, sí, pero no. Solo están los índices de momento. Las empresas no están. ¿Vale? Marco, no me da tiempo, lo siento, a mirar el dólar índex, pero te diré que está fuerte. Te diré que está fuerte. Está claro, ¿no? Está a punto de hacer un máximo nuevo anual. Está a tiro de piedra, al 100, que es un nivel muy complicado, es un nivel de mucha resistencia, y está a punto, está por lo menos atacando el 100. Si rompe el 100, el dólar se puede poner muy fuerte. ¿Vale? Chicos y chicas, es que me da pena porque quiero explicar más cosas, pero no me da tiempo. Entonces, enhorabuena a la gente que ha cogido estos trades, porque eran de cajón, la verdad, eran algo bastante sencillo. No me da tiempo explicarlo, quería hablar más cosas, pero no me da tiempo. Ya se ha pasado la hora, así de rápido. No me lo puedo creer, Mr. Henry. No me lo puedo creer, Mr. Henry, man. Perdonad. Tengo la boca seca de tanto hablar. Henry, amigo mío, ¿cómo estás, compañero, amigo? Amigo, qué alegría me da de verte por aquí, a ver si nos vemos pronto. Te mando un abrazo y un saludo fuerte. ¡Ay, ay, ay! Mi Enrique. Estoy terminando, llevo una hora y diez minutos, hermano. Compañero, amigo, estoy cerrando ya. Es un placer, hoy he hablado de estrategias de índices. Nada que tú ya no sepas, probablemente. Es un buen amigo Enrique y le mando un saludo fuerte desde aquí, ¿vale? Amigo Enrique, un abrazote fuerte. Señor, hablamos pronto. Un abrazo fuerte. A ver si cae una comida o algo, ¿no? Juan, dice Carlos, eres el amo, no necesitas dar clases de psicología para dejarnos motivados. Te apreciamos mucho. Gracias, Juan, te lo agradezco. Me ha hecho alegría, Enrique, verte por aquí, la verdad. Me ha hecho mucha alegría. Gracias. Estoy cerrando ya, en realidad. Leo dice, me perdí los trips de hoy por dormir. Como siempre digo, si a lo mejor te despiertas y hubieras operado, podría haber ido a tu contra. Y hubieras dicho, y ahora me estarías diciendo, si me hubiera quedado durmiendo, no habría perdido dinero, ¿vale? Entonces, claro, puede pasar cualquier cosa, Leo. No pasa nada. Y un día es un día. Chicos y chicas, ha sido un placer. Voy a tener que cerrar la sala. Llevo ya una hora y diez. Me he pasado tiempo, pero no me importa. Chicos, mañana no estoy, ¿vale? No estaré mañana, pero os veré el jueves. Estaros atentos el jueves, porque a las 9.30 habrá una sesión especial de café y mercados. El jueves, interesante. No os la perdáis. El jueves y el viernes va a haber unas sesiones interesantes, ¿vale? Tranquilo, Fernando. Si no estás en la zona, a otra cosa. La próxima clase será el jueves a las 9.30, café y mercados, hora española, ¿vale? Familia, gracias por estar ahí. Ha sido un verdadero placer a todos. Os mando un saludo a la gente de España, a la gente de Latinoamérica, a la gente que está en directo, a las personas que están en directo y en diferido. Un abrazo fuerte y un beso a todos. Buen trading, controlar el riesgo y seguir el plan. Lo demás no es tan importante. Lo demás vendrá solo, ¿vale? Hasta el jueves. Un abrazo fuerte, chicos. Buen trading. Gracias. Chao, chao.